¿Qué tal amigos de Motomundi TV? El día de hoy te vengo a presentar el OneTouring modelo Andes V3 Drystar una tecnología impermeable que garantiza obviamente buena resistencia al agua y también un cierto nivel de respirabilidad donde lo encuentras en toda la red de tiendas Motomundi en motomundi.cl Antes de comenzar con el video te invito como es habitual a que te suscribas al canal con alarma que actives las campanitas de las notificaciones para que así no te pierdas de ningún contenido hay muchísima variedad de contenido ligado al mundo de las dos ruedas por ejemplo viajes en motocicleta, review de motocicletas y también video review de productos como este que pueden ser de gran utilidad si estás buscando información o si deseas realizar una compra online sin equivocarte ya lo sabes, esto y mucho más en un solo canal llamado Motomundi TV, suscríbete con alarma si estás buscando un guante touring con buena capacidad impermeable, un cierto nivel también de acolchado térmico y con buena protección, esta alternativa del guante Andes V3 Drystar de Alpinestars es una excelente alternativa se presenta como una opción de media temporada, de media estación, esto significa que va a funcionar muy bien en época de otoño, invierno, primavera, no así verano porque como te comenté tiene una membrana que no es removible con esta tecnología impermeable la cual por supuesto que va a provocar calor si lo vas a utilizar a muy alta temperatura hablando de los materiales, este guante está confeccionado con una combinación de materiales primeramente cuero genuino, cuero de cabra, acá en la zona de la palma el cual va a ofrecer una muy buena resistencia tanto a los cortes como al desgarro y a la abrasión y material textil en la zona del dorso, una combinación de material textil que ofrece también buena resistencia al desgarro y por otra parte un buen nivel de flexibilidad puesto que hay algunos insertos elasticados que nos van a ofrecer una adecuada libertad de movimiento hablando de la protección en sí, este guante posee puños con tecnología viscoelástica este protector es bastante blando la verdad, se percibe muy cómodo pero no por eso va a dejar de proteger al contrario, tiene una muy buena respuesta ante algún golpe, ante algún impacto pero sin certificar la comodidad ya que no es rígido como el típico plástico de TPU hablando de la palma vamos a encontrar un pequeño refuerzo de espuma absorber de impactos, esto acá es la zona del canto y vamos a complementar con algunos insertos de cuero en la zona de la palma, en la zona que va en contacto directo con el manillar que por una parte ofrece una extra de protección al momento de enfrentar una caída y por la otra también una muy buena resistencia al desgaste ya que esta zona es una zona crítica que por lo general se va a ir desgastando producto del contacto directo que tiene el piloto con el manillar de la motocicleta también vamos a encontrar un inserto de cuero de cabra en todo el borde de la mano desde el dedo meñique hasta la zona de la muñeca lo cual por supuesto que va a ofrecer durabilidad y también protección hablando de la seguridad pasiva, este modelo de guante cuenta con múltiples reflectantes lo pueden ver acá en los puntitos, en la zona del dorso y también en la zona de la muñeca puedes ver acá esta línea reflectante en donde una vez se aplica tu directa nos van a ayudar a ser visibles al momento de circular de noche hablando de la comodidad y el ajuste, este modelo como te comenté posee múltiples insertos elasticados tanto en entre dedos como también en la zona del dedo índice y el dedo medio esto para hacer de la experiencia de apretar la maneta tanto de embrague como de freno algo cómodo sin ningún tipo de tirón luego la zona que conecta el dedo pulgar con la palma también vamos a encontrar este inserto elasticado que van a favorecer a la libertad de movimiento hablando del ajuste propiamente tal, este guante posee un doble ajuste primeramente una pequeña correa que va acá en la zona de la muñeca rematando con una lengüeta de velcro en la zona del antebrazo y como lo piden los tiempos modernos este guante cuenta con tecnología touch tanto en el dedo índice como en el dedo pulgar por tanto no va a ser necesario tener que retirarse el guante para poder revisar alguna aplicación para poder navegar ya sea desde tu celular o desde un gps internamente este guante cuenta con la ya mencionada tecnología drystar esta membrana que es impermeable y que también ofrece un cierto nivel de respirabilidad pero primeramente está pensada para poder garantizar la impermeabilidad recuerda es un guante touring pensado para época de otoño invierno comienzo de primavera y para poder enfrentar la lluvia de forma adecuada otra característica interna es este revestimiento de polar el cual está pensado para hacer frente a las bajas temperaturas viene muy bien sin embargo desde ya te digo de que este térmico no es tan exagerado tan propio como otro modelo de guante que si está pensado para enfrentar bajas temperaturas y esto porque este guante la verdad que se ha preferido resaltar la impermeabilidad por sobre la experiencia térmica con esto se obtiene un guante cómodo no tan voluminoso ideal para media temporada hablando de la certificación este guante cuenta con certificación CE conformity european bajo la norma específica para este tipo de elemento me refiero con ello a un guante técnico pensado para uso en motociclismo y acá lo tienes el guante modelo Andes V3 es la tercera versión ya de este guante icónico de la familia Andes de la marca italiana Alpinestars guante Andes V3 Drystar no podemos dejar de lado este apellido por ya todo lo señalado la tecnología Drystar que garantiza la impermeabilidad lo vas a poder encontrar en dos colores en la página web ya lo puedes revisar junto con el precio y por supuesto que vas a poder leer cada uno de los comentarios de quienes han adquirido o van a adquirir este modelo de guante en particular sin más me despido mi nombre es Javier Valenzuela te veo en la ruta hasta un próximo review ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!